Hola a todos, dos consejos referentes al soporte de la batería de nuestro vehículo cuando realizamos el cambio de batería. El primer consejo es que si el soporte es de plástico, pueden quedar rebalsadas restos de agua, pérdidas de ácido, etc. Si le realizáis un par de agujeros, por ejemplo, este le he realizado un agujero aquí en la parte más baja, otro agujero aquí en el lateral y otro aquí en la otra parte más baja, evitaremos que los restos de agua o cuando lavamos el coche o humedad que pueda caer, quede aquí embalsadas. Eso sería lo primero. Y el segundo consejo es que si tenéis tornillos a la vista, como serían estos, ya que están expuestos en una zona donde puede haber ácidos, lo suyo o lo aconsejable es que le deis una capa de grasa o vaselina de baterías. Hay de muchos modelos, marcas y demás, si no tenéis, vaselina común os sirve. Embadurnáis el tornillo, tal como sería este, a este otro voy a hacer lo mismo y evitaremos que los restos de ácido puedan dañar el tornillo. Y lo dicho, los restos de agua tendrán salida y no quedarán aquí embalsados en el soporte de la batería. Con un agujerito de métrica 9 o métrica 10, la que veáis, podemos hacer un agujero adecuado y que nos salve el evitar que el agua se nos acumule. Espero que este pequeño consejo os sirva de ayuda. Un saludo para todos.